Sabemos que también es un gasto municipio, pero también si queremos crecer, pues obviamente se necesitan más recursos. Entonces ahí es reforzar el programa de la Casa del Estudiante. La cuestión ahora del programa Guardianes por la Educación, ahorita son 28 instituciones educativas a las cuales se les da apoyo con este programa. Son guardias que obviamente están al pendiente de los niños del vandalismo que existen en las escuelas. Entonces ahí se quiere reforzar. En cuanto a las becas, ahorita tenemos un padrón ha sido de, cerrando números, 1.200. 1.200 en base a presupuesto para lo que es de este año, del 2013. Entonces ya sería, no sé, 2014 de incrementar. De hecho la preocupación del presidente municipal ha sido por él duplicar, que sea el número que llegue más, que se vean beneficiados con el programa. Pero pues hay que conseguir más recursos. Y si se está reforzando, si se está haciendo, en esa administración, van primarias. Las primarias no se les estaba otorgando. Entonces ya se les está dando. Y si se incrementan más la posibilidad para el próximo año en cuanto a recursos, pues van a ser más los beneficiados. Obviamente no tengo el dato cuántos vayan a ser. Pero la voluntad existe, existe por parte del presidente municipal, que es el primero en gestionar. Y si se incrementan más la posibilidad de que se han hecho, pues van a ser más los que se han hecho, pues van a ser más los que se han hecho. Gracias. 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 Gracias.